¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Menina y en esta ocasión, y como veis, estoy en un entorno diferente, porque sí, me he vuelto a mudar, he vuelto a cambiar de casa, así que creo que de aquí en adelante los vídeos serán pues con este fondo, igual veis alguno que otro de la antigua casa que tenga por ahí todavía pendiente de editar o alguna cosa, pero ya la mayoría y de aquí en adelante lo grabaré en este cuartito de aquí, que bueno, es un cuartito pequeñito que he organizado con una burra con ropa aquí a este lado, aquí tengo un mueblecito con unas flores, acá un espejo, claro, no estoy pidiendo nada, pero ya os lo estoy diciendo, ¿vale? y aquí detrás, como veis, hay una estantería a la que le he puesto un peluchito, unos cuadritos y unas bolitas de luces, que como veis tampoco es que luzca demasiado, porque lo tapo yo básicamente, entonces no sé, todavía tengo que jugar con la organización, con el ángulo de la cámara, el foco, etcétera, etcétera, para ver cómo armamos todo esto. Pero bueno, en el vídeo de hoy os traigo una reseña de una paleta que me he comprado recientemente, con toda la ilusión del mundo, que esperemos que funcione, os voy a dejar con los swatches, con el tutorial de este look que llevo, que me acerco para que lo veáis, este look de aquí está hecho con esa paleta, bueno, está hecho con dos paletas, ¿vale? Porque la paleta per se no funciona para hacer un look completo, entonces necesita de un auxiliar, ¿vale? Pero bueno, este es el resultado y os voy comentando. La paleta en cuestión es esta de aquí, es la Bright Matte, de la marca de Beauty Bay. Hice un pedido a Beauty Bay porque pedí algunas cositas que ya estaréis viendo en el Super Mega Haul del mes correspondiente, y me cogí esta paletita entre ellas, con mucha ilusión porque los tonos que traía realmente eran los que yo necesitaba, los que yo buscaba para completar mi colección, así en tonos vibrantes, tonos coloridos y tal. Entonces vi esta opción, que si no recuerdo mal, salía sobre las 6 libras y media, que al cambio serían unos 8 euros, poco más, poco menos, y dije, oye, pues se queda muy bien de precio. Además, ahí veis, es una marca cruelty free y vegana, todo estupendo, todo maravilloso, el precio, el packaging, el tema de ser cruelty free, todo maravilloso. La paleta venía súper bien protegida con estas burbujitas, y es esta de aquí. Es una paleta chiquita, a ver, no es chiquita, pero tampoco es grande, es un tamaño, yo creo que muy correcto, ¿vale? Fijaos mi mano, yo tengo una mano grandota, ¿vale? Y sobresale un poquito los deditos por aquí, pero no es muy grande, no es muy pequeña, yo creo que está muy bien. El acabado es negro mate, como veis ya se ha manchado por aquí, y es que la acabo de usar, la tenía aquí puesta, y he puesto la toallita o algo encima, no sé qué he puesto, que se ha quedado así de sucia. Me parece fatal, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es este material tan engorroso? Bueno, los resaltes como veis están en bajo relieve, en un color azul eléctrico metálico. Por dentro viene con un espejito, ¿vale? Y estos son los tonos que traes. Quito el plastiquito, y mirad qué belleza de paleta. O sea, no me digáis que no es preciosa. Yo me la cogí básicamente por el naranja central, el rojo de al ladito, y el azul de bajito. Porque no tenía esos tonos y quería una paleta que tuviera esos tonos para complementar mi colección, ya os digo. Son todos tonos mates, son muy muy bonitos. Os voy a hacer swatches. Y ahí lo estáis viendo. El blanco está aquí y es prácticamente imperceptible. El rosita que es muy clarito. El fusil no está mal. Ahí vemos el amarillito. El naranja que no es nada vibrante en comparación a cómo está en el bodette. El rojito, el verde, el azulito y el morado. Ahí lo ves. Todos mates, muy monos. En principio tiene buena pinta. Pero vamos a ver cómo se comportan en los ojos. Estos swatches ya sabéis que yo siempre los hago sobre la piel directamente, sin primer ni nada. Aunque después a la hora de maquillarme siempre, siempre, siempre utilizo un primer, ¿vale? Pero bueno, para hacernos más o menos una idea y para llevarnos el susto aquí y no en los ojos. Porque a los ojos siempre se les puede echar la manita. Pero bueno, no tiene mala pinta en principio la paleta. La verdad es que me la he comprado con ilusión y creo que funcionará más o menos bien. Pero bueno, vamos a verlo. Os voy a dejar con el tutorial y al final ya comentamos qué tal ha ido funcionando. Bueno, vamos a empezar. Como siempre, lo primero es un primer para ojos. No os lo prestéis mucha atención al estado en el que tengo las cejas porque me las estoy intentando dejar crecer. Porque las tengo muy finitas y muy cortitas. Así que bueno. Voy a empezar con este tono rosita clarito como sombra de transición. ¡Vaya, vaya! Ahora de la paleta Soft Glam de Anastasia voy a tomar el marrón mate, este de aquí. Y lo voy a poner en la parte final del ojo, ¿vale? Creo que es demasiado oscuro así que mejor voy a optar por el siguiente, por el marrón justo anterior, que es un pelín más claro. Hago bastante difuminado como estáis viendo. Voy a hacer ahora un pequeño barritito para el cut crease. ¡Venga, la verdad! Estoy teniendo que regresar. Voy a pasar varias veces a coger más pigmento. Y como diría Rosy McMichael, eso es un punto a considerar. Y ahora tomamos el blanco y lo ponemos en el piquitito del lagrimal que nos hemos dejado sin poner sombra naranja. No, no me gusta. No me gusta la pigmentación que tiene esta paleta. Le falta, le falta. Voy a recurrir otra vez a la Soft Glam. Voy a usar este tono de aquí, que es el tono Tempera. Y esto ya es otra cosa. Y ahora voy a difuminar todo. Y no sé si podéis apreciar que el naranja prácticamente no queda. Al difuminarlo se va. ¡Ay, Dios mío! Y con el corrector debajo, nada. Voy a iluminar el arco de la ceja con el tono Tempera también, de la paleta Soft Glam. Vuelvo y difumino. Y algo así está quedando. La verdad es que estoy súper, súper descontenta con el resultado. Pigmentación cero, vamos. Voy a terminar detalles, delineados, máscara de pestañas, me hago el rostro y vuelvo con ustedes. Bueno, pues este es el resultado final. ¿Qué os parece? Yo creo... A ver, la paleta cuesta 8 euros. Yo creo que por 8 euros no está mal. No está bien, pero no está mal. No pigmenta mal del todo, pero yo estoy muy acostumbrada a las paletas de Anastasia. Y a mí esto, pues, ¿qué queréis que os diga? Se me ha quedado cortito. Yo tenía mucha esperanza, mucha ilusión puesta en esta paleta. Y se me ha quedado un poquito, pues eso, que no... Es que el naranja ha quedado súper poco. O sea, lo tenía súper marcado con el corrector debajo. Y es que al difuminarlo, voló. Bueno, ha quedado un poco ahí en el centro, que sí que destaca, pero poca cosa. Para mi gusto debería haber sido más vibrante, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? Como habéis visto, he tenido que apoyarme con la paleta Softland de Anastasia, porque es una paleta que por sí sola, pues, a ver, yo por lo menos no considero que se pueda hacer un look completo con ella, porque tiene tonos... A ver, sí se podría hacer realmente, pero no es un look muy natural. Y a mí me gusta normalmente, pues, algún marroncito siempre meterle a mis ojos, aunque sea para la transición, para marcar un poquito más, para dar profundidad. Pensad que el tono más profundo que tiene es el morado. Y realmente en este look no creo que me hiciese demasiado... Demasiado match este color con lo que llevaba. Así que, pues, necesitaba algún marroncito y tal. Y como el blanco me baja un poquito también, meh, pues, he tenido que coger un beige que tenía en la paleta Softland para iluminar el arco de las cejas, el lagrimal y demás. Entonces, pues, eso. Creo que algún que otro tonito sí que le hace falta, pero que por sí sola un look súper mega colorido también que se podría hacer. Porque realmente, a ver, se puede. Un look total mate se puede hacer sin problemas, ¿vale? No se trabaja mal. Realmente, poniéndole ganas y volviendo a aplicar y volviendo a aplicar y volviendo a aplicar y difuminando con cuidado y volviendo a aplicar. Sí que se consigue una intensidad decente, pero no es una paleta práctica. Y yo qué sé, si vas con prisa, desde luego, yo no la recomiendo. También sé que son unos tonos que son complicados de conseguir, sobre todo en textura mate. Y bueno, no es que no me haya gustado, pero me esperaba otra cosa. Entonces estoy un poco ahí como... Seguiré usándola, por supuesto. Es una paleta que me parece que tiene unos colores muy bonitos, muy chulos y que es algo que no tenía así nada en mi colección. Porque bueno, sí que tengo la Riviera de Anastasia, que tiene algunos tonos, algunos de ellos sí que son parecidos, otros nada que ver. Por eso me la compré, porque no tenía un naranja, porque no tenía un azul. Pero bueno... Estoy ahí que me queda un poquito con ganas de un poquito más. Pero que no está mal, no está mal. Si la queréis probar, yo no os diría que no la compraseis, porque, a ver, por 8 euros no está mal, no está mal. Vamos a ser realistas, 8 euros nada más. O sea, no le puedes pedir a una paleta de 8 euros que te haga lo que te hace una paleta de 50 euros, ¿vale? Entonces yo creo que por su precio no está nada mal. Las sombras son muy, muy, muy bonitas, ya lo veis. Algunas sí que han trabajado muy, muy bien. El rosita, claro, me ha encantado. Ha pigmentado mogollón, ya lo habéis visto. El blanco no tanto. El naranja sí que pigmentaba, pero se le iba. El pigmento, el difuminar. Pero bueno, el rojo, el verde, el azul, el morado, el fucsia... Todos esos no los he probado. El amarillo tampoco. Y, bueno, sé que son todos los difíciles de manufacturar. Sobre todo los morados y azules y ese tipo de tonos son más complicaditos. Ya seguiré probándola. Ya os iré contando si hago otro look o tal. Y si no, pues por Instagram os lo dejo por aquí, por cierto, por si me apetece pasar a seguirme. Por si os cuento más cositas de la paleta por allí. O si hago alguna foto de algún look y la subo también a mi perfil o lo que sea. Pero bueno, que sí que está graciosa la paleta, está apañadita. La verdad es que yo no había probado nada de la marca propia de la página de Beauty Bay. Y me ha agradado, me ha agradado bastante el saber que la marca pues tiene sus propias cositas. Y además con el tifri, ya os digo. Y bueno, pues igual. Y la próxima vez que pida Beauty Bay me animo a pedir alguna otra cosita. No sé si tendrán más productos aparte de paletas. Yo solamente vi las paletas. Pero si tienen más cositas igual algo más, así que pruebo. En cuanto a paletas, la selección que yo vi no estaba mal. Pero no eran colores que no tuviera yo ya en mi colección, ¿vale? Así que por eso me decidí por esta, que es la que más falta me hacía. Y bueno, en cuanto a las sombras, cada una tiene 1,4 gramos. Que no está nada mal porque hay otras paletas que traen bastante, bastante menos. Y ya os digo, viene con espejito, el packaging muy bien, muy currado. La verdad es que sí, está chula. Pero es eso, le falta ese... Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si habéis probado esa marca o esa paleta, dejádmelo en comentarios. O si conocéis algo más de la línea de Beauty Base. Porque yo es lo primero que pruebo, ya os digo. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Ya sabéis, como siempre, que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Podéis dar un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy, muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.